A ti, mujer, no importa a quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Aguerridas, valientes, inteligentes, propositivas y con visión de futuro. Así somos las mujeres carchenses. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz. Mi carchi querido, cuna de mujeres bellas e indoblegables, amantes de la vida, Norvisión, el canal del pueblo, les desea un feliz día. A ti que tienes algo que decir y estás callada. A ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada. A ti quiero escribirte hoy mi carta.